Bueno, el líder supremo de Irán trató a el presidente de Estados Unidos de payaso, el ayatolá Ali Khamenei, y además otro líder religioso también y político de ese país, en unas imágenes que se viralizaron, ya se refirió a otro aliado estratégico de los Estados Unidos, al embajador británico en Irán, y habló de cortarlo a pedacitos. Vemos el video. Bueno, el ayatolá Ahmad Alaa Mohoda y el embajador británico es Robert Mackeyr, que, bueno, fue arrestado por unas horas en Irán por participar de una de las vigilias en homenaje a las víctimas del avión derribado por las fuerzas militares de Irán. Irán, las autoridades de Irán lo consideraron un rol provocador, consideraron que tuvo el embajador británico un rol provocador en, bueno, las manifestaciones opuestas al régimen, y por eso fue detenido y finalmente liberado, ahora se encuentra por estos días en Gran Bretaña, aunque las autoridades del Reino Unido sostienen que volverá a sus funciones. Estamos para entender la historia de Irán con un especialista en lo que se llama Medio Oriente Ampliado. Muchísimas gracias, Paulo Bota, por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, Paulo es, como decía, especialista en esa región del planeta, doctor en Relaciones Internacionales con la Universidad Complutense de Madrid. Hubo una época en que Irán era una sociedad completamente distinta, ¿no? El Irán sin velo antes de 1979, la Revolución Islámica. ¿Cómo era ese régimen? Yo diría que no solamente la sociedad era distinta, tal vez la sociedad era una sociedad de otra generación, una sociedad más rural que urbana, mucho más analfabeta también, hay que decirlo. Y el gobierno sí era totalmente distinto. El gobierno de la dinastía Paz-Levi, que tomó el poder en los años 20 hasta 1979, fue inequívocamente pro-occidental. Excepto un pequeño interregno en los años 50, que terminó con el golpe de Estado en contra del primer ministro Mossadegh, pero si no, fue un gobierno considerado abiertamente pro-occidental. Y en esa posición pro-occidental del gobierno de los Paz-Levi, se encuentra la oposición de la República Islámica, de los que hicieron la revolución hace 41 años y que siguen gobernando hoy. Claro, convirtieron a esa monarquía constitucional en una República Islámica teocrática. Esto es así. Ahora, Pablo, la imagen que se tiene del régimen de los Paz-Levi y de su último ya, Reza Paz-Levi, y su mujer Farah Diva, es de un Irán mucho más moderno, con mujeres muy presentes en la vida cotidiana y con más derechos. ¿Esta es una imagen distorsionada? Creo que es una forma en la cual ellos se presentaban ante el mundo. También es cierto que hay dos cosas, hay que decir. En primer lugar, intentó hacer lo que se llama una modernización, a la fuerza, desde arriba hacia abajo. Y en este sentido, ya su padre había sido casi, yo diría que, entre el que había copiado un poco el modelo turco de Mustafa Kemal Ataturk, modernizar en el sentido de europeizar rápidamente a la sociedad desde arriba hacia abajo. ¿Y eso cómo se hacía? ¿En qué tipo de estrategias o políticas públicas? Básicamente, imponiendo, y utilizando esa palabra, valores occidentales a la mayoría de la población. Tanto sea en la forma de la gestión de la cosa pública, tanto sea a nivel de la sociedad, a nivel de la educación, y es en la oposición que va a generar en algunos sectores de la sociedad donde el grupo de los clérigos se va a hacer fuerte. Y desde ahí va a liderar la oposición, que hay que decirlo, no era una oposición solamente del sector clerical. Recuerden que en esos años había una oposición del Partido Comunista, una oposición desde el punto de vista republicano, una oposición dentro de otros sectores monárquicos. Lo que pasa es que los clérigos, por tener una capilaridad en la totalidad del país, fueron los que luego pudieron capitalizar todo ese descontento, que no eran los únicos, pero sí los que terminaron llevándose todo el poder. Paulo, esta occidentalización, esta voluntad modernizadora fallida, porque decías que la sociedad era rural, una sociedad de empobrecía rural, pero una élite gobernante con otras usanzas. ¿La idea del sufragio femenino logró instalarse en esa monarquía constitucional? No solamente que logró instalarse, sino que la primera constitución iraní es de 1905. Entonces, Irán ha tenido históricamente un acercamiento hacia los valores, podríamos llamar democráticos occidentales, desde el inicio del siglo XX. ¿Pero ya votaban las mujeres? Lo van a hacer posteriormente las mujeres. ¿En qué época es esto? En los años 60. Pero en realidad era eso, era un intento de copiar el modelo occidental, que precisamente ese intento de copiar es lo que va a llevar en última instancia a que no pueda luego implantarse, y a que haya una reacción de los sectores más conservadores. Estamos viendo imágenes donde se ve a mujeres iraníes, tapas de revistas, situaciones muy descontracturadas y cosmopolitas. Eso era un fenómeno muy aislado. Yo diría que era común en casi todos los países de Medio Oriente. Si ustedes ven fotos de Afganistán de los años 60, antes de la invasión soviética, en algunos casos serán similares. No digo de esos niveles, pero en otros países ya árabes, incluso en una situación de mucha más liberalidad a nivel educativo, en países que hoy tendemos a pensar como muy conservadores, incluso como Arabia Saudita. Digo, ha habido una especie de corsi-recorsi, una vuelta hacia mayores niveles de tradicionalismo, pero un tradicionalismo que implica, desde nuestro punto de vista, una disminución en los poderes sociales. Claro, y en los derechos de los ciudadanos, claramente. Esa década del 70 tan agitada que termina con la revolución en 1979, el régimen de Reza Paz Levy también tenía críticas en términos de corrupción, ¿no? ¿Cómo era esto? En términos de corrupción y en términos de una policía secreta que utilizaba la tortura de una forma muy fuerte, ¿no? Digamos, piensen que cuando él, en los últimos momentos, los fines del año 78, hay una creciente y muy aguda, yo diría, represión de parte del Estado hacia la población. Y uno de los ejércitos más importantes de Medio Oriente se cae. Es algo que era impensable, ¿no? Uno de los ejércitos más importantes de la región, de pronto, desaparece. Y un grupo de clérigos, sin tener una fuerza armada, toman el poder. Eso también habla de que era un Estado, o mejor dicho, un sistema político muy personalista. Claro. Muy personalista y que se ha percibido como con un apoyo central del exterior. Claro. Pero también va a haber unos intentos, diríamos hoy en día, democratizar a la monarquía Paz-Leví, que como generalmente sucede en estos casos, siempre llega tarde. Claro. ¿No? Claro. Es una reacción a un Estado de cosas que empieza a resquebrajarse. Pero no una necesidad previa, ¿no? ¿Cuál era el rol de la tercera mujer de Reza Paz-Leví, Faradiva, también una figura resonante en esos días? No, bueno, era una personalidad de la moda, ¿no? Ha aparecido en las revistas y a nivel internacional. Pero en realidad también se la va a acusar en algunos casos a su familia de casos de corrupción, de nepotismo. Claro. Lo cual es, por otra parte, bastante común en ámbitos donde hay una familia o un grupo muy pequeño que termina gobernando, ¿no es cierto? El modelo productivo, la matriz productiva era el petróleo. Absolutamente. Central. Absolutamente. Y luego con una enorme riqueza después de la crisis del petróleo del año 73, que le permite a Irán, con el aumento significativo de los precios del petróleo, tener los recursos para iniciar, por ejemplo, lo que se llamó la Revolución Blanca, que era un intento de modernización de la sociedad dando favores y dando beneficios a la mayoría de la población. Que de nuevo se trata de algo que era, diríamos hoy en día, muy loable, pero que también va a llegar, en cierto sentido, tarde. Ahora, esa modernización tuvo algunas decisiones, implicó algunas decisiones muy revolucionarias, por ejemplo, el fin de los latifundios. ¿Cómo se condice eso con esta figura de un ya poderoso convertido en, bueno, de alguna manera usufructuando un poder histórico de su familia a costa de una mayor distribución de la riqueza? En realidad, ese va a ser uno de los puntos centrales. Si entendemos que la oposición de los clérigos fue una oposición puramente desde el plano religioso, donde se oponía a los valores occidentales, que ellos consideraban decadentes y anti-islámicos, estamos entendiendo una parte de la historia. Precisamente la modificación de la posesión de la tierra, fundamentalmente de las grandes fundaciones, las bonliat, como se les llama en persa, que hoy en día, que estaban en manos de los clérigos. Y esa división fue un punto central, porque atacó una de las bases del poder económico del sector clerical. Y entonces, por eso digo que no hay una oposición desde el punto de vista religioso, de los valores, hay una gran oposición. ¿Por qué? Porque están tocando la base del poder económico del sector clerical en Irán. Y eso va a alimentar, va a organizar a la oposición entre los años 70, sobre todo. Claro, eso logra de alguna manera cohesionar a la oposición. Están tocando sus intereses. Cohesiona una parte de la oposición. A una parte, claro. La islámica. La islámica es una parte. Lo que pasa es que ahora estamos acostumbrados con el diario del lunes a llamar revolución islámica, pero en realidad fueron uno de los sectores que lideró la oposición al Shah. Y esto me gusta hacer mucho hincapié, no era solamente una oposición desde el punto de vista religioso, había muchos intereses económicos también. ¿Y cómo en la historia de ese país de Irán, cómo los clérigos logran esta oposición de las tierras? Porque básicamente por donaciones. A lo largo del tiempo, donaciones de personas que van dejando, como también en los países hispanoparlantes, se dejaba a veces a manos de la iglesia algunas donaciones para que sean afectadas a un fin específico, generalmente de carácter religioso. Y así, a lo largo del tiempo, habían construido algo que todavía siguen manteniendo hoy en día, una base de un poder económico. Cada vez una puja entre élites gobernantes o, claro, entre poderes, ¿no? Entre élites gobernantes, entre proyectos de país en cuanto a su vinculación con el exterior, en cuanto a proyectos de país en cuanto al lugar que tiene que tener la religión en la vida pública. Dos cosas que los iraníes en los últimos 100 años, en el fondo, han estado discutiendo. ¿Cuál es el lugar que tienen los extranjeros en Irán? Esto es, ¿tenemos que seguir todo lo que viene desde afuera o tenemos que condenar todo lo que viene desde afuera? Esas dos visiones extremas. Y luego el papel de la religión. La ley Yaira, ¿no? Exactamente. ¿Qué es esto? A ver, contanos para... Específicamente en una teocracia musulmana, ¿cómo se interpreta la ley Yaira? En realidad, más que solamente la Sharia, hay una cuestión interesante que es los clérigos yíta van a ser, sobre todo Jomeini, va a ser una especie de revolución desde el punto de vista del pensamiento político islámico. Para los yíta, para decirlo de manera muy simple, el imán se ocultó. Está en periodo de ocultamiento desde hace mil años. Que es la persona que debe gobernar a la comunidad de los creyentes. Como está oculto, otro debe gobernar. El papel tradicional que los yítas, que es esta secta dentro del islam, o este grupo dentro del islam, decían que le correspondía a los clérigos, era controlar a los gobernantes. De manera tal que sus decisiones no se contrapusieran al islam. La vuelta de tuerca desde el punto de vista del pensamiento político que va a ser Jomeini es no solamente tenemos que controlar, ¿y qué tal si nosotros gobernamos? Claro, son las leyes. Exactamente, lo que llama el gobierno de los sabios. Y es que es la vuelta de tuerca y por eso no todos los yítas del mundo van a aceptar esta innovación que hace Jomeini desde el punto de vista de quién debe gobernar la sociedad. Para Jomeini los clérigos no deben ser los meros controladores, sino que deben, y de hecho lo están haciendo, gobernar finalmente la sociedad. Y la vida civil queda completamente atravesada y superpuesta con los principios religiosos. Porque en el islam y en todas las sociedades tradicionales no hay la separación que nosotros aceptamos en las sociedades liberales entre la religión como un ámbito privado y otro ámbito público donde la religión no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque para las sociedades tradicionales y en el caso del islam es muy fuerte, todas las actitudes de la vida pública deben realizarse en el marco de los valores de la vida religiosa, incluyendo las leyes. Claro. Última cuestión, este pasaje de este régimen de la monarquía constitucional con el derrocamiento del ya Reza Pajlevi a esta teocracia de los ayatolás ¿es un empeoramiento de las condiciones de Irán o tampoco el régimen de Reza Pajlevi podía seguir en los términos en que estaba planteado? Hay dos cosas, si uno se fija en algunas cuestiones muy centrales, por ejemplo, ¿cuánto petróleo y gas producía Irán en los años 70? ¿Cuánto produce hoy? Históricamente Irán nunca sobrepasó los niveles de producción de la época del ya. ¿Debido a qué cosa? Fundamentalmente a que para realizar nuevas prospecciones se necesita tecnología y financiamiento que por las sanciones internacionales la posición de Irán nunca la volvió a tener. Entonces, en ese sentido, creo que desde el punto de vista económico están un poco lejos de la producción. Pero a nivel social ha habido un avance importante. Hoy la sociedad es una sociedad mucho más joven, educada, con muchos valores occidentales y que la mayoría de la población no recuerda al ya porque nacieron después de la revolución. Y es el punto donde yo creo que hay que fijarse. Porque los que gobiernan Irán son los mismos que hicieron la revolución. E hicieron la revolución para un pueblo que hoy ya no existe. Sí, hombres de 80, 80 y pico de años, claro. Hoy tenemos una sociedad que es mucho más urbana, mucho más educada, tecnológicamente vinculada al mundo. Y resulta que los que gobiernan, lo gobiernan como quisieron gobernar y como lo hicieron una sociedad que tenía otras características. Ahora, Pablo, es raro escuchar la mejora en una sociedad que reprime tanto los derechos de las mujeres. Son dos cosas distintas. Yo creo que, por un lado, las mejoras tienen que ver en cuanto al acceso. Los controles que existen hacia las mujeres en algunos casos son muy fuertes, pero también hay que decirlo, en otros casos la mujer está bastante incerta en la vida pública a nivel del Parlamento, con unas limitaciones que para nosotros serían inaceptables. Para nosotros serían inaceptables. Y que no regían antes. No, no regían antes. No regían antes del 79. Pero que para otras sociedades de la región yo diría casi que son avances. Claro, comparativamente. Comparativamente. Claro, entiendo el punto. Muchísimas gracias, Pablo Bota, por estas precisiones en torno a Irán, el antes de la revolución de 1979 y el después y el presente. Gracias. Por favor, muchas gracias. Nos vamos a un corte en la Repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. Gracias. 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 Gracias.